Hablando wey estupida, diciendo wey estupida, viendo videos wey, son 20 horas culiado, no se si le quita el, no se porque no sean 24 horas exacta, no se si le quita el, el, puta, ya no puedo pensar, no se si, puta ya, hemos vuelto, hemos vuelto, volvemos chat.